¡Hola a todos! Soy Sara, el vídeo de lo que os traigo son mis últimas compritas de Primark Sabéis que en mi ciudad no hay Primark y cada vez que voy a Valladolid o a Madrid, pues peco, es inevitable para mí Entonces el jueves estuve en Valladolid con mis padres y pues cayeron unas cuantas cositas que os quiero enseñar en el vídeo de hoy Aparte también hay alguna cosita de otra tienda, pero en su mayoría Primark y un popurrí de bastantes cosas Es un popurrí de muchas cosas Pero antes de empezar con el vídeo me he dado cuenta que hoy es el último vídeo del 2018 Así que quería agradeceros a todos vosotros por haber formado parte de este año Ha sido un año súper increíble para mí De verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad De estar un día más conmigo, de todo el apoyo y de todas estas cosas sentimentales y del más allá Y si tú todavía no formas parte de esta comunidad, tienes el botoncito por aquí abajo Sería genial que te unieses porque de verdad te va a gustar un montón Y nada más que ahora sí vamos con el ansia de las compras Tengo yo aquí el señor bolsón, así que lo voy a dejar por aquí y voy a ir sacando cosas, si os parece, ¿vale? Y la señora de neceseres pecó, además dos veces, me compré dos neceseres porque, madre mía, eran preciosos El primero es este de aquí, que es como de diseño lo gráfico Y había dos, había uno que imitaba como a la cola de una sirena Y luego estaba este, que está en el revés Que tiene simplemente como un diseño de rombitos Mirad que bonito es Además es súper amplio, o sea podéis compararlo con mi cabeza Me costó 5 euros creo Sí, me costó 5 euros Y lo bueno que tiene este neceser o lo que a mí me gusta Es que aparte de que es muy grande y me van a caber muchísimas cosas Porque yo tengo muchos neceseres pero como que muy pequeños Es impermeable Entonces esto para temas de ducha y temas así que se te pueda mojar Maravilloso, maquillaje, lo que sea Me encanta Pero lo otro que os voy a enseñar es como la joya O sea es la joya máxima Por favor Por favor O sea estoy súper emocionada con este neceser Además pone que incluye como huequitos para las brochas En plan por aquí Tienes para dejar tus brochitas Está destinado más como para el maquillaje Estaba en la zona del maquillaje Entonces es un neceser más como para llevar todo nuestro maquillaje Pero me encanta porque además tiene como Diferentes apartados en plan aquí Tiene un bolsito Luego dentro tiene para las brochas Tiene como zonas Me encanta Y este creo que costó lo mismo Ah no No costó lo mismo Este costó 8 euros Pero esto para meter todo maquillaje Las cosas de limpieza facial Como que tenerlo todo aquí Me encanta Pero bueno que es que no tengo que dar muchas cosas O sea que es que a mí los neceseres Me encantan Después me compré Este jersey de aquí Que lo habéis amado Porque lo subí ayer a Instagram Y os encantó O sea me mandasteis muchísimos mensajes Que de dónde era el jersey Y es de Primark Tampoco tiene el ticket Porque también lo quité Pero yo creo que me costó como unos 10 euros Más o menos Y es un jersey Gris Pero súper oversize O sea es súper anchito Súper bonito Sienta genial Y es que a mí los jerseys grises Me encantan Entonces tampoco hace falta mucho Para que yo me compre un jersey gris Otra cosa que me he comprado Pero que realmente era como Tiro hecho Porque es algo que yo ya tenía Pero me gusta tanto Que lo he dado tanto uso Que se me ha puesto un poco feito Es esta sudadera Es una sudadera Por la que me habéis preguntado También un montón Porque realmente No la saqué en ningún vídeo de Hauls Y es esta sudadera Nerla de capucha De aquí De aquí Cuesta 12 euros Y de por sí Ya es una sudadera oversize O sea es de manguita ancha Queda por debajo del culito Es bastante anchita Y aparte Es de un tejido Bastante grueso Es bastante gordito Pero que no es extremadamente Calórico Iba a decir Que no da extremadamente calor Y ya os digo Yo lo tengo en gris Tengo dos grises Y ahora tengo dos negros Por eso Porque aparte de que Con los gatos Los perros y tal Se me llena de pelito Al lavarlo muchas veces Pues al final sale bolita Cuesta 12 euros No es el tejido más maravilloso del mundo Sabemos lo que estamos comprando Cuando compramos en Primark Pues eso es lo que hay Entonces yo Me lo he vuelto a comprar Y me encanta ¿Más cosas que me he comprado? Bueno Pues os dije También por Instagram Que es que si no me sigues Me tienes que seguir Es que te lo estoy diciendo Te estoy spameando Os dije también por Instagram Que no había que esperar A los propósitos De año nuevo Que había que hacer las cosas Ya bueno Pues yo me apunté al gimnasio Aunque ahora tengo unos dolores de rodilla Que no estoy yendo O sea es una mierda Es una mierda Pero bueno Pero esto no me desmotiva Entonces yo fui a Primark Y fui a la zona de gimnasio Y dije Top a mí Yo si voy al gimnasio Pues me motivo Y me compro ropita chula No sé si a vosotros os pasará Pero yo creo que Que sí Jajaja Ala ya lo digo yo todo Y me he comprado Tres pantalones Y un top Vale Me he comprado Este top de aquí Que es un top negro Normal Bastante simple Es liso Y luego tiene como una parte aquí Como de malla ¿No? Como un diseño distinto Y nada Pues muy normal No tiene nada Como ves Me costó 5 euros Y había bastantes diseños La verdad Había muchísimos diseños Lo único que todavía No me lo he probado Y me pedí la talla M No sé qué tal me irá Yo creo que bien Porque la siguiente talla que había Era como que muy grande Y nada Me parece que estas cosas Están genial Por 5 euros Pues para tener variedad Y ya tenía uno Pues necesito a otro Y ahora vienen los pantalones Me vine arriba Con los pantalones Me compré tres Pero es que la zona De workout Que se llama La zona de deporte De Primark Me parece maravillosa O sea me parece Súper chula Entonces pues Ella cayó Me compré Estos pantalones Aquí Que tienen la cosa bonita Del lateral Que pone Work Out Work out Work out Pone todo el rato Work out Work out Work out Y este es gracioso Porque hasta tiene una cremallera En el culo Cosa que está muy bien Si te quieres guardar No sé qué Porque no creo que quepa mucho Vale Me costó 7 euros Yo me cogí la talla S En todos los pantalones Porque al ser estilo Maya Es la talla que yo uso Aunque luego me preocupé un poco Porque pone 38-40 Y realmente yo uso La 32-34 Pero claro Vi la S No sé Yo creo que esto me va a ir bien Y si no Pues ya lo descambiaré Ahora es cuando me preocupo De no sé dónde tengo el ticket Pero bueno Pues eso Me cogí la talla S También me cogí Estas Que es que eran preciosas Había también partes de arriba Conjunto de todo Lo que pasa que las partes de arriba No me convencieron ninguna Y bueno Estas me costaron 11 Estas me costaron un poco más Yo creo que eran más caras Porque eran de una colección Que es Alec Alice Living Por Primark Y son súper bonitas Porque van de gris Degradado a rosita Y me faltan otras Para enseñaros Estas son como negras Azul marino Y tienen este detalle En el lateral Azul rosita Amarillo y lila Y estas me costaron 13 euros O sea Me fueron costando cada una Esta también es de la colección De Alice Living O sea Estas igual no están Mucho tiempo Yo creo que sí Y lo mismo Que me cogí la talla S Y me estoy preocupando De verdad Ahora viene la parte Un poco aburrida Que la voy a pasar bastante rápido Y es que yo Siempre que voy a aprimar Caen calcetines Y caen tangas Básicamente Entonces me compro Unos calcetines para el gimnasio En plan de estos Que son tobilleros Porque no tengo Ahora os voy a enseñar Los que yo uso siempre Pero tobilleros no tenía Entonces me he comprado Estos tobilleros Grises normales En plan grises claros Y grises oscuros 3 euros 50 Y vienen un Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete pares Siete pares por 3,50 Pero os voy a enseñar Los que yo utilizo siempre Que son los pinkies Pero concretamente Estos que se adaptan Muy bien al pie Son estos pinkies Que son los de workout Supuestamente Pero yo para workout No los he utilizado Y estos son Cinco pares Por 4,50 Están genial Porque en Primark Venden más pinkies Pero los pinkies Que venden Como normales Por así decirlo A mi no se me ajustan Al pie Pero estos son Tan magníficos Que me he comprado De hecho Dos packs Porque me encantan Y lo otro Que siempre compro Son los tangas Y siempre me compro Los mismos Los negros Los básicos Que te vienen Tres Por tres euros Y esto Es maravilla A mi me gustan Estos Los más normales Todo mi cajón Son tangas Idénticos Y otra cosa Que también me compré En esa zonita Como más de ropa interior Yo ya soy un poco abuela Yo nací un poco abuela Yo ya Ya no sé Yo Ah mira ahí está el ticket Ja ja Pues me compro siempre Camisetas interiores Y estas están muy bien Porque tienen como top incluido Yo ya no uso sujetador Me parece la cosa más incómoda Del planeta Me he acostumbrado A no llevarlo Y siempre uso este tipo De camisetas interiores La cosa está en que Estas de Primark Bueno unas en concreto De Primark No todas Pero estas Que la que os estoy enseñando yo Tiene como el top Por dentro incorporado Vale Tiene como un mullidito Por dentro Y está genial Porque así por lo menos Pues te cubre un poco La zona del pecho No te marca Y esas cosas Vaya Me compré La talla S Y cinco euros Me costó Y esto es maravilloso Yo tengo como tres O cuatro O cinco pares De estas camisetas Porque siempre necesito Llevar camiseta interior Soy muy friolera Se me enfrían los riñones Y es horrible Así que tengo Un montón de estas Y ahora quedan un poco Las cosas de popurrí Que se han quedado En el fondo de la cesta Otra cosa que siempre compro Toallitas Estas son las de pieles grasas Y son dos packs Por un euro cincuenta Y os las recomiendo un montón A mi me encantan Y de estas os he hablado Ya en más vídeos Porque siempre las compro Así que nada Eso para pieles grasas Y con tendencia es neca Tiene té verde Y están genial También me compré Esta bandita para el pelo Para cuando nos lavamos el pelo Nos ponemos mascarillas Y así Que es como una especie de Lacito Y ya tengo bastantes Pero como las mancho Con las mascarillas Y las meto a lavar Pues de repuesto Y me costó dos euros La verdad que esto es más Pues porque me hacía Muchas gracias Tan cuqui No la necesito Realmente yo ya lo sé Que no Pero me encanta Después también me compré Pinzas para depilar Porque en mi casa Siempre se acaban perdiendo Y tienes trope mil pinzas Y luego nunca las encuentras Entonces yo me compré Unas y mi hermana Se compra otras Y en estas viene Una de puntita fina Y una de puntita biselada Y yo la que uso siempre Es de puntita biselada Sabéis que yo me hago Las cejas a mi misma Así me hago esos cristos Y pues siempre uso Las de puntita biselada Y lo último Ultimísimo que me compré Son estas luces de aquí Yo tengo estas de aquí atrás Que son también flores Pero son flores Bastante más grandes Y llevaba tiempo queriendo Por lo menos estas O sea me daba igual Pero quería flores Y al final he encontrado estas Y a mi es que estas cosas de luz Me encantan O sea tengo un montón Pero siempre me parece Que no son suficientes Entonces para cualquier zona De la habitación Poner un puntito de luz De este estilo Me parece que es una cosa Que queda súper bien Y ahora os voy a enseñar Dos cositas que me compré En Bershka ayer mismo Que bajé a acompañar A mi hermana A descambiar una cosa Y pequé Pero de verdad Merecen la pena Las cositas que me he comprado Y ya me las he probado Ya las he estrenado Así que os las puedo recomendar Una es un abrigo Un plumón Que madre mía Madre mía el plumón Es este de aquí De primera es el color Ya me parece precioso Porque es un color Que favorece un montón Es un color que yo creo Que se puede combinar Con muchísimas cosas Entonces es como Muy ponible O por lo menos Para la gama de colores Que yo uso Que es gris y negra Y rosa Y blanca y ya Favorece mucho Y queda muy bonito La cosa está en que es un plumas Tres cuartos Quiero decir O sea queda por debajo del culete Que yo eso es como El requerimiento básico Para comprármelo Porque se llevan estos cortitos Pero a mi eso Que no me queda nada bien Entonces este Me queda súper bien Porque me queda larguito Y tiene una capucha Envolvente Que te la pones Y te cierra la zona del cuello Entonces está muy gracioso Me costó 35 euros Que me parece un precio Súper asumible Y me encanta Además a mi Para la moto Yo creo que también Me va a venir muy bien Así que Estoy muy contenta De esta comprita Realmente no sé Si la había en más colores Ni nada Y eso Me compré la talla S Es como grandecita Igualmente Sabes Es como un poquito Oversized Queda muy chulo Y el último que me compré Fueron estos pantalones De aquí Porque en principio Quería comprarme El conjunto de parte de arriba Y parte de abajo Pero me di cuenta De que no eran iguales Y de que encima La única parte de arriba Que quedaba La americana Que quedaba Era como Una XSI Y no me cabía muy bien Yo soy Ya sabéis Que un poco de oversize Y no me quedaba bien Estos son unos pantalones Que son elásticos En la parte de la cintura Y Quedan A mi Me quedan Justo a ras de tobillo Tiene así como el dobladillo Que si nos queremos doblar más Pues supongo que se podrá Tiene bolsillitos Me costó 19 euros Y me compré La talla S Y me queda muy bien La verdad Estoy muy contenta Quería haberme comprado El traje Pero no No pudo ser Y eso No sé como se llama Este diseño De rayitas Tienen unas rayitas muy bonitas Los tonos al final Son como ocres Muy bonito La verdad Muy ponible Y nada Esas han sido todas las cositas Que me he comprado En estos últimos días Espero que os hayan gustado muchísimo Cualquier duda Sugerencia Lo que me queráis contar Me lo podéis dejar en los comentarios Sabéis que os contesto Súper encantada Y que me encanta leeros Así que os espero por aquí abajo Y nada más Que si no me sigues todavía Por mi Instagram Te lo dejo por la cajita de información Y te lo dejo por aquí Porque podemos estar más en contacto Podemos hablar de esas cosas Así que si no me sigues Te lo dejo por aquí abajo Y nada más Que eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Feliz año ya Y esas cosas Un besito muy grande Mua 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 Mua